Job de goles de la séptima y última fecha del torneo clausura del fútbol floridense. Nos vamos al complejo deportivo de Quilmes, sábado por la tardecita. Allí el equipo del mercado abría la cuenta de la mano del duraznense Agustín Monzón, uno de los máximos artilleros que tiene el fútbol floridense, con ocho anotaciones. Agustín Monzón ponía en ventaja a Quilmes, 1 a 0 ante la institución deportiva Boquita. Eso pasaba el sábado por la tarde noche. Allí en el complejo deportivo de los del mercado, una buena definición del ariete duraznense para poner el 1 a 0. Jugada preparada de Quilmes, un gran pase de Dylan Carrato y una mejor definición del cachela Cristian Cavalgante. Para decretar de esa manera el segundo gol quilmense el sábado por la noche. El conjunto de Quilmes que colocaba un equipo mixto con jugadores habitualmente titulares y otros que no han tenido tantos minutos en el año, obviamente cuidando jugadores para la final del próximo jueves. Cristian Cavalgante anotaba el segundo gol para el conjunto de Quilmes. Una muy mala salida del fondo de Barrio Viña, una exquisitez de Esteban Ledesma para dejar absolutamente solo a Fabián Vázquez. Un pase a la red del delantero espigado de Quilmes luego del toque de Ledesma de taco. El segundo de River Plate iba a llegar luego de este rebote y ese zapatazo de Ezequiel Rodríguez, el hombre de Alianza de 25 de mayo que está en préstamo en River, llenó su empeine derecho para poner el 2 a 0. El tercero de los de la banda roja iba a llegar por parte de Emiliano Fernández luego de que la baja Fabián Vázquez y el juvenil de tan solo 18 años decreta el tercero para River, River y Barrio Viña que jugaron con una camiseta muy similar en ese primer tiempo. Damián Echeverría, otro de los goleadores que tiene la temporada, vean la parábola que hizo la pelota luego de ingresar al arco de River, decretaba el 1-3, mientras que en el segundo tiempo ya con camiseta alternativa el equipo de River, Facundo Florentino, le daba cifra definitiva al partido, River ganó 4 a 1 ante el conjunto de Barrio Viña. El único gol el sábado por la tarde en el partido que definió el clausura lo marcó otra vez Marcos Lavandeira, el líder de la tabla de goleo con 9 anotaciones, llegaba luego del córner la peinada de un jugador de Nacional que quiso despejar y no pudo y allí apareció el implacable goleador Marcos Lavandeira para poner el único gol del partido con el cual Atlético le ganó 1 a 0 Nacional y consiguió el torneo clausura.